Como una boca hambrienta voy a ti Como una gata moviando en los tejados No hay nada que pueda fallar este elixir Mojo los sueños donde te has columpiado Va a estallar, escuelo animal Excita todo mi cuerpo, va a estallar Va a estallar, escuelo animal Excita todo mi cuerpo, va a estallar Mi lengua dulce y hábil quiere querer Mis piernas son la puerta a todos los almos Mi pelo es donde ahogarás tu hambre y tu sed Mi pecho blanco y rosáceo es pecado Y al caminar buscando el placer Que se esconde donde mandan los dados Te encontrarás en la pared Vuelvo los gritos que robó a los gusanos Va a estallar, escuelo animal Excita todo mi cuerpo, va a estallar Va a estallar, escuelo animal Excita todo mi cuerpo, va a estallar Calcúndio agujas se da en la piel Ojos que pueden morder Gasón Reina del tanga, inocente rubor, labios de rojo pasión Voy a morder y a tornar carmesí, la quinta esencia de tus pantalones Fuego y sudor dentro de mí, cabalgaremos doblegando estaciones Va a estallar, es fuego animal, excitar todo mi cuerpo va a estallar Va a estallar, es fuego animal, excitar todo mi cuerpo va a estallar Va a estallar, estallar, estallar todo mi cuerpo va a estallar Va a estallar, estallar, estallar todo mi cuerpo va a estallar Va a estallar, estallar, estallar todo mi cuerpo va a estallar